y bueno incomparables estamos en un nuevo vídeo en mi canal y el día de hoy haremos un vídeo un poco diferente a los anteriores dos vídeos que tengo con una aplicación así es hoy haremos el face up de tigres u a n l la aplicación que convierte rostros masculinos a femeninos y femeninos a masculinos pero lo haremos con la el equipo varonil de tigres le pidí a algunos colegas que meditaran algunos jugadores de tigres con la aplicación para transformarlos a mujeres por lo que el día de hoy voy a intentar adivinar de qué jugador se trata y vamos a dar el punto rico o no rico dependiendo de qué también queda el jugador si fuera mujer con la aplicación quiero aclarar que no soy trolazo ni paletazo pero pues cuando una mujer es bonita es bonita y la aplicación hace muy bien este trabajo vamos a iniciar con el primer jugador y bueno aquí tenemos al primer jugador de primera pues creo que es un poco fácil la verdad en esta ocasión por lo que bueno primero que nada vamos a dar el punto rico o no rico bueno esta foto parece no le favorece demasiado al jugador entonces voy a dar el punto a no rico y el jugador creo yo por los rasgos y un poco los jugadores que tiene tigres ahorita voy a decir que es nahuel guzmán y la respuesta es sí señores nahuel el patón guzmán no le favorece para nada la verdad está esta foto que le sacaron parece que es en una entrevista o algo por lo que pues está bien pero el punto fue no rico y primer acierto de el vídeo señor martino ali y pasamos al siguiente jugador y ok este jugador rayos que no alcanzó a identificar muy bien como que sus rasgos en un jugador de tigres actual creo que no es un poco difícil la verdad pero en lo que me decido vamos a dar el punto rico o no rico yo lastimosamente tendré que dar el punto no rico han salido puros no huecos lastimosamente pero me parece que no no le hay ese como que justicia al jugador y voy a decir que es luis quiñones nuestro lateral derecho y a veces izquierdo pero si diré que es luis quiñones y espero que sea la respuesta correcta veamos y la respuesta era fulgencio bueno la verdad que éste sí me sorprendió y a los que editaron las fotos la verdad que que desgraciados porque ni yo recuerdo a fulgencio con su cara masculina y me ponen una foto de fulgencio femenina es casi imposible pero bueno vamos a darle como que no la adiviné entonces llega un punto a favor y un punto en contra y llevamos dos no rico vamos a pasar al siguiente jugador y esperemos que ahora sí nos vaya un poco mejor y bueno vamos a pasar al siguiente jugador y ojo 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 no sé quién es este jugador pero desde este momento yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo hay que darle el punto de rico de verdad que está bastante la verdad que está bastante bien ustedes me dirán oye que paletazo que trolazo es un jugador de tigres masculino pero digo la verdad su forma femenina está bastante bien y bueno vamos a ver quién podrá ser yo la verdad que no le haya parecido a ningún jugador de tigres honestamente la aplicación funciona muy bien porque estoy completamente sin idea de quién puede hacer pero vamos a intentar descifrar un poco por los rasgos que tiene es un jugador aparentemente de piel o test blanca por ahí va entonces jugadores de test blanca tenemos a varios pero yo voy a descartar de ahorita a Guiñac porque Guiñac no es no tiene los rasgos de André Piare así que vamos a descartarlo el diente López es otro de los que es como de test blanca pero es que no sé si puede hacer el diente o no no le veo rasgos pero con esta aplicación cualquier cosa puede pasar bueno otro jugador pizarro nuestro gran jugador pizarro que es pues de test blanca entonces entre pizarro y el diente está un poco complicado la verdad voy a tener que decir pizarro oliente me voy a ir por pizarro me voy a ir por guido pizarro nuestro medio campista contención gran jugador de descripción argentina voy a decir que es pizarro lo voy a arriesgar voy a decir que es pizarro y vamos a ver quién es y si pizarro ojo ojo pizarreta ojo que guapex que guapex la verdad entre guapo y guapo porque que guapex lenguaje inclusivo porque la verdad que bastante bien en su versión femenina la verdad ustedes dirán ustedes me dirán trolazo pero honestamente está bastante bien entonces le atinamos a otro jugador llamó dos puntos a favor uno en contra y llevamos dos no ricos y este es nuestro primer rico vamos a seguir con el siguiente jugador y la verdad que me sorprendió pizarro a ver si más adelante encontramos otra sorpresa vamos a seguir dándole y aquí está el siguiente jugador con una sonrisita un poco picarona la verdad está está bien la verdad de este un poco cachetona o cachetón como quieran decirlo pero es por la sonrisa obviamente bueno primero que nada voy a hablar por todos y le voy a dar el punto rico se lo ganó la verdad se lo ganó no sé quién sea pero le voy a dar el punto rico y ahora intentar descifrar nuevamente que jugadores bien la test que es como que por lo que más me estoy yendo ahorita además de rasgos pero ya es jugadores que tienen rasgos muy definidos es de test así como a perlada en tigres hay varios jugadores a perlados por ejemplo creo que voy a poner ahí aquí no aquí no louis louis quinones es entre a perlado y moreno guayala este carioca es también igual entre a perlado y moreno este mesa salcedo y diego reyes a ver quién más creo que si son de los bueno edu vargas pero edu vargas tiene los rasgos demasiado definidos así que no veo que sea edu vargas la verdad entonces de esos jugadores honestamente no le haya o encuentro rasgos este definidos entonces está un poco complicada no 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 le veo rasgos por ejemplo de un aquino no veo rasgos de aquino de salcedo puede ser la verdad salcedo también tiene ahí un poco de rasgos pero pues no están muy definidos y la aplicación la verdad que te engaña demasiado pero yo creo que si no voy por ahí en también fue ser huayala pero no 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 tampoco le veo mucho de huayala le voy a poner que es salcedo voy a decir que salcedo tiene rasgos ahí medio medio ahí voy a decir que es salcedo por la sonrisa que le cambió un poquito la cara y más la aplicación puede que sea salcedo mi punto está salcedo que si es salcedo la verdad es que me voy a asombrar porque la verdad que la versión femenina está rico rico y veamos quién es ok esta es bastante sorpresiva y la verdad que se me fue Diego Reyes Diego Reyes un defensa bastante bueno en Tigres que acaba de llegar tal vez por eso se me fue un poco porque no estoy muy familiarizado con Diego Reyes no ha jugado mucho pero está bastante bien el punto rico rico para Diego Reyes bastante bien la sonrisa ahí y está bien la verdad que está bien voy a buscar en que está bien ya hay que dejarnos de tantas cosas ahí paletasas trolazas está bien y vamos a seguir dando con otros jugadores creo que ya vendría el último jugador y esperemos que ahora sí la tenemos porque vamos si no mal recuerdo creo que empatados dos mal dos bien ahí vamos y aquí está el último jugador bueno creo que este es bastante sencillito la verdad a esto es a lo que me refiero se le ven ahí los rasgos aunque la aplicación es buena y todo se le alcanzan a ver los rasgos la verdad el punto va a ser rico vamos a ponerle punto rico la verdad que pues se ve bien una mujer ahí delicadita medio ahí rellenita pero se ve bien y ya todos sabemos yo creo que ustedes que lo están viendo ya también adivinaron quién es voy a decir que es André Pierre Guignac el bómboro Messier el francés gitano y obviamente era André Pierre Guignac está bastante fácil esta y pues Guignac pues está bien es Messier es Messier es francés el máximo anotador de nuestro equipo leyenda los íconos más importantes para muchos el más importante en mi opinión tengo un poco arriba a Luca 2 pero está bien gran jugador y pues latinamos a otro creo que no mal recuerdo llevamos una buena puntuación a favor pero vamos a hacer el conteo final y bien después de hacer el conteo final de lo que hicimos el día de hoy los que acertamos y los que no el conteo quedó así tres aciertos dos errores tres rico rico y dos no rico la verdad que fue una dinámica bastante divertida honestamente no me esperaba algunas modificaciones como de algunos jugadores por ejemplo el de Pizarro no me esperaba la verdad que se fuera a ver así una aplicación y me gustó bastante la dinámica espero que les haya gustado si quieren ver una segunda parte pueden comentarlo o darle like para apoyar suscribirse y pues tenía una idea pero quiero ver también su apoyo de si les gustaría o no también pueden comentarlo de hacer un video de cartas de tigres en su versión ícono pero jugadores como Luca Lobos saben leyendas y presentarlas en un video describiendo cómo hubiera sido o qué deberían meter en FIFA 21 etcétera etcétera pero ya es decisión suya si hacemos el video o no yo hasta aquí lo voy a dejar me despido incomparables espero que les vaya muy bien en este día del padre disfrútenlo y nos vemos hasta la próxima